Nueve días continuos ha durado el juicio contra funcionarios de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, señalados de presuntos actos vinculados a lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva. En el proceso, se juzga a la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien presidía la organización, Pedro Joaquín Chamorro, directivo de la Fundación, y a trabajadores Marcos Fletes y Pedro Vázquez, este último conductor de Cristiana. Abogados defensores de los acusados argumentaron que el proceso está lleno de irregularidades y que las autoridades del Ministerio Público, con sus testigos, no ha podido demostrar los delitos imputados. Otra de las quejas de los defensores es que las autoridades no han permitido hablar con los acusados, lo cual dificulta el ejercicio constitucional a la defensa. Los juicios se han realizado en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Nuevo Chipote. El juez noveno de Distrito Penal de Juicio, Luden Martín Quirós García, es quien está al frente del proceso. Marcos Medina, Noticias 12.